Ya te olvidé, lo malo y la tormenta superé No me importa si ahora estás con él Lo tuyo ya pasó este mal ayer, vete mujer Ya te olvidé, lo malo y la tormenta superé No me importa si ahora estás con él Lo tuyo ya pasó este mal ayer, vete mujer Olvídame, ya pasó tu hora No me molestes, no me llames ahora Entiende que eso ya pasó Mi mente a ti te borró Olvídame, no llames ahora Vete alejando que ya yo tengo ahora Lo nuestro ya se culminó Mi mente de ti se olvidó No vengas con cuentos ni maldades Si tú sabes bien que no supiste valorarme Por eso yo he tenido que dejarte Encontraste la celibia y lo sabes bien Ya no quiero tu amor Ya no quiero besos falsos Olvídame, ya pasó tu hora No me molestes, no me llames ahora Entiende que eso ya pasó Entiende que eso ya pasó Mi mente a ti te borró Olvídame, no llames ahora Vete alejando que ya yo tengo ahora Lo nuestro ya se culminó Mi mente de ti se olvidó Cuando yo te buscó Cuando yo te buscó amor Tú te burlabas de mí Yo llorando full por ti Ahora tú lloras por mí Cuando yo te buscó amor Tú te burlabas de mí Yo llorando full por ti Y ahora me río de ti Ya te olvidé Lo malo y la tormenta superé No me importa si ahora estás con él Lo tuyo ya pasó este mal ayer Vete mujer Olvídame, ya pasó tu hora No me molestes, no me llames ahora Entiende que eso ya pasó Mi mente a ti te borró Olvídame, no llames ahora Vete alejando que ya yo tengo ahora Lo nuestro ya se culminó Mi mente de ti se olvidó Diego Guerria Dímelo class JB boys Y no ando solo Más Alplaz Dímelo Diefra No me llames ahora Me entiende que eso ya pasó Mi mente a ti te borró Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré... Gracias por ver el video.